...donde se observa que una pareja robó el celular a una clienta de una conocida zapatería. Mire bien, la víctima estaba distraída probándose uno de los zapatos. La pareja de ladrones empezó al negocio y rápidamente se percató que la mujer, claro, estaba distraída. El hombre cubre a su cómplice y ésta se agacha para sacar el celular del morral. Inmediatamente ambos ladrones salen de la tienda. La agraviada sintió algo extraño y revisó su cartera, su morral, pero ya era demasiado tarde. Su celular ya no estaba y, claro, nadie se dio cuenta. Tenga atención porque esta es una nueva modalidad de robo de estos criminales.